¿3 te parece fácil o no? Probabilidad de R 0,27 Probabilidad de no S 0,82 Probabilidad de R unión S 0,4 Y te piden probabilidad de S Y yo, esto es un insulto Es un insulto a la inteligencia Que no tienen vergüenza R intersección S También es un insulto a la inteligencia Claro, la probabilidad de la unión Que es 0,4 Es la probabilidad de R Que es 0,27 Más la probabilidad de S Que es 0,18 Menos la probabilidad de intersección 0,05 Venga Probabilidad De R unión S Todo negado Esto es un insulto a la inteligencia 1 menos 0,4 Y probabilidad de no R Unión no S ¿De morgan? ¿El de la 5,6? ¿Eso no hay que hacer el de morgan? No Porque es todo esto negado Si te dan esto Lo negado es 1 menos esto No hay que darle más fuerte ¿El nitrilo no es N o 2? ¿El nitrilo no es N o 2? ¿Y no? Entonces Eso es cianuro Es cianuro Es CN menos Ah vale Ponte nitrilo a CN ¿Qué nitrilo es CN? ¿El nitrilo es CN? Si por qué Muy poco Le va a dar Muy baja A ver Es que yo llevo más 2 metros Si puedo No sé ¿Por qué? Muy baja Sí Ah vale Pues es Y este Lo pasa Es lo mismo que La habilidad de Dicristo O sea 1 menos 0,0,5 Y entonces Lo hay N o 2 ¿Qué son? ¿Qué? ¿Qué? Gracias.